¿Qué es el grupo de producción bovina y recursos forrajeros? Bueno, buenos días. Hago un poco más de introducción, pero yo no me dedico a producción agrícola, sino nos dedicamos a producción de pasto, a entrega linda para generar más producción de pasto en ambientes marginales, en ambientes que tienen algo hidromorfismo. Y estos ambientes tienen la particularidad de, en general, todos contar con presencia de napa. Todos estos ambientes tienen más cercano o más lejana de la superficie, pero hay napa. Entonces, esto de alguna manera nos lleva a interesarnos en la temática. Y por ahí de metido, nos metimos a hacer un trabajito con lo que pasó en estos últimos 40 años con la napa freática y con el uso de la tierra. Bueno, la idea era mostrarles sintéticamente este trabajito para dar una base de qué es lo que está pasando en la región y ver si esto se puede repicar o se está repitiendo en otros lados. Y que sirva esa base para los cuatro disertantes que vienen después, que sin ningún temor a equivocarme, es de lo mejor que tenemos en el país. Así que intentemos aprovecharlo cada cosa que digan. Entonces, para sintetizar en 20 minutos, la idea es dividir la charla en cinco puntos. El primero, visualizar la problemática hídrica regional. ¿Cuáles son los problemas con los cuales nos lo encontramos en el día a día? ¿Qué nos pasó en esta última campaña? Identificar las posibles causas, digamos, qué es lo que nos está generando esto y si es un problema que trasciende la región. O sea, lo estamos viendo como un problema muy local, nos estamos preocupando localmente, pero por ahí la cosa va más allá de eso. ¿Qué nos dicen los diarios en un periodo del 2012 a 2014? Si hay mayor frecuencia de noticias que tienen que ver con inundaciones. ¿Qué nos cuentan las imágenes satelitales de esta última campaña? ¿Hay más agua en superficie, menos agua en superficie? ¿Y qué nos muestra la napa y los pronósticos a mediano plazo? Vamos a tratar de hacer los 20 minutos. Estas son imágenes de lo que ustedes por ahí estuvieron acostumbrados a ver en esta última campaña. Cosechadoras que se encajan, monotolvas que se caen, cosechadoras que van a un terreno que parece tener piso y después se terminan encajando. Soluciones alternativas para entrar a cosechar, el efecto de las soluciones alternativas con el huellado y la incertidumbre que nos puede generar. ¿Qué hacemos después en esos lotes donde dejamos todo este huellado o peor, cosas así? Y almacenamiento en los campos que también nos genera otra incertidumbre que es decir, bueno, lo voy a poder sacar, lo puse en un lugar alto pero el agua va a seguir aumentando. Accesos, acceso de rutas nacionales, acceso de rutas provinciales, acceso de caminos rurales, acceso a establecimientos o a casas. Nos podemos preocupar porque no podemos entrar a cosechar el maíz porque no me bajó la humedad, pero hay gente que trabaja en el día a día con esta problemática que tiene que ordeñar, que tiene que darle de comer a los animales, digamos. Ahí siempre hay gente que puede estar un poco peor que nosotros. Y de nuevo, hay gente que puede estar peor que nosotros ingresando el agua a las casas, teniendo problemas en las localidades, que se te raje la casa. Y un problema secundario, como marca Junín en una noticia de hace 10 días, cae un 20% en la entrada de dinero por inundaciones en los campos. Este es un problema secundario que por ahí lo vamos a empezar a ver en las localidades. Bien, ya visualizamos ahora, tratemos de identificar las posibles causas, digamos, es lo que nosotros hicimos en este trabajito. Y si es un problema que trasciende la región. Pensando en que la profundidad de Napa está determinada por las precipitaciones principalmente y por la evapotranspiración, digamos que el régimen es bastante vertical, es lo que entra al suelo y lo que se va por consumo y por evaporación. Vemos que la Napa desde los 70 a la actualidad fue creciendo constantemente con subas y bajas, pero aproximadamente 17 centímetros por año. Entonces, yendo a esta fórmula, decimos, bueno, las precipitaciones habrán aumentado. Vemos las precipitaciones, y lejos de aumentar, se mantienen o hasta tienen una tendencia a disminuir. O sea, en la región, estos son todos los datos que les voy a mostrar, excepto algunos que les aclaren, son para Marcos Juárez, para el departamento de Marcos Juárez. Pero las precipitaciones son alrededor de 900 milímetros al año, no aumentaron. Entonces quiere decir que el consumo o la evapotranspiración es el factor que nosotros modificamos de alguna manera. Bien, ¿qué pasó con lo que hacíamos en los lotes? Esta es la proporción de cultivos agrícolas, un dato de la Secretaría de Agricultura, y vemos cómo la proporción de cultivos agrícolas pasó de un 40% a casi un 100% en estos 40 años. Si vemos los censos nacionales y vemos, solamente tenemos estos dos datos de pastura, vemos que coinciden y es el complemento del 88 y del 2002. En el 88 había un 70% de cultivos agrícolas, el 30 era pastura peremnes, y en el 2002 teníamos un 90% de cultivos agrícolas y el 10, 12 más o menos era pastura peremnes. Con lo cual podemos imaginar que el resto de la curva es un complemento. En los 70 teníamos un 40% de agricultura y un 60% de algo que evapotranspiraba todo el año, no importa. Pastizal natural, agropiros, alfalfas, algo había. ¿Y qué pasó en este proceso? Apareció la soja a fines de los 70, la siembra directa a principios de los 90, cosa que aceleró mucho más el proceso de agricultura. La soja herrer facilitó mucho las cosas para que esto se siga dando y algo que pudo afectar también el consumo de agua fue la merma de superficie sembrada con trigo a partir del 2008-2009. A esto que les mostraba anteriormente se le suma que en los 70-80 por cada hectárea de soja se hacían 40 hectáreas de gramíneas, dentro de las 40 hectáreas 20 eran de maíz. En la actualidad por cada hectárea de gramíneas, siempre hablando del departamento de Marco Juárez, pero en general esto se repite en otras localidades, se hacen 3 hectáreas de soja y para encontrar una hectárea de maíz tenemos que haber pasado antes por 6 hectáreas de soja. Cada 100 hectáreas de maíz se hacen 600 hectáreas de soja. Hay mayor utilización últimamente de materiales dentados y precoces, que son más eficientes en el uso de agua. Grupos 6 de soja ya no se hacen más, eso consumía un poco más de agua. Hoy los grupos más usados son 4 cortos o 3 largos. Trigo, que históricamente el departamento hizo entre el 20 y el 25%, con años que llegamos al 40%, picos del 40%. Hoy estamos en 3 a 5% de superficie sembrada con trigo. No este año en particular, pero en los años anteriores es ese el porcentaje. Entonces, cuando relacionamos la proporción de cultivos con la profundidad de napa, vemos que a mayor proporción de cultivos hay un incremento de la profundidad de napa, o sea, la tenemos más cerca de la superficie. Y en vez de decir ponemos cultivo, ponemos la superficie de soja, vemos que esto ajusta mucho mejor. Tenemos un R cuadrado de cerca del 70%. O sea, nos estaría explicando el uso de más, o el que tengamos más soja en esta superficie, nos estaría explicando el 70% de este ascenso de la napa. ¿Y por qué se da esto principalmente? Se da principalmente por el consumo que teníamos. En una pastura perenne, tipo alfalfa o base alfalfa, tenemos consumos que rondan entre los 1200 y 1800 milímetros al año, en función de la producción y de la eficiencia de uso de agua. Pero ronda, supera los 1000 milímetros al año. Y si pensamos que Marco Juárez, como le decía, llueve 900 milímetros al año, hay entre 300 y 900 milímetros que los está sacando de otro lado, que no son las precipitaciones y es del perfil, es de la napa. Para citar otros ejemplos, Agropiro debe estar aproximadamente en los 900 milímetros al año, Caramba Rode debe estar consumiendo 700 milímetros al año. ¿Qué pasa con los cultivos anuales? La soja, el maíz y el trigo, están consumiendo entre 400 y 600 milímetros al año. Así nos está sobrando, en el mejor de los casos, haciendo un doble cultivo, por ahí le empatamos a lo que llueve en la localidad. Estamos viendo de alguna manera que lo que llueve en la localidad como una contra y no debería ser allí. Y para traer más realismo a la cosa, si hacemos una probabilidad de los últimos 50, 60 años de las precipitaciones de Marco Juárez, de cada 10 años, uno va a llover menos de 700 milímetros. Pero si estamos esperando que llegue en periodo seco para que se nos aliviane o se nos alivie el problema, digamos, no esperemos esa solución porque no va a llegar. Dos de cada 10 años va a llover entre 700 y 800 milímetros, en función de las probabilidades. Después puede ser que ustedes digan, este muchacho se equivocó, pero las probabilidades nos hablan de eso. Cuatro años llueve la media, entre 800 y 1000 milímetros. Y esto es importante, en tres años nos van a llover más de 1000 milímetros, digamos. El 30% de los años nos va a llover más de 1000 milímetros, con lo cual tenemos que estar preparados, saberlo, la probabilidad habla de eso y que tenemos que estar preparados para consumirlo. Bueno, 7 de cada 10 años van a llover más de 800 milímetros, ¿se entiende? Y otra de las cosas que aprendimos con este trabajito fueron dos cosas. Primero que vimos efectos a corto plazo, ¿sí? Esto con ayuda de la gente de San Luis que nos dio una mano para interpretarlo, pero vimos efectos a corto plazo que se dan por las precipitaciones, digamos. Llueve más y la napa sube más, ¿sí? Llueve menos, hay periodos de seca, la napa baja. Llueve más, la napa sube, llueve menos, la napa baja, ¿sí? Hay un efecto a corto plazo, pero también tenemos un efecto a largo plazo. El efecto a largo plazo no se da por las precipitaciones, sino se da principalmente o es lo que estamos viendo en este trabajo a partir de la información que manejamos. A partir del cambio de actividades, a partir de lo que hacemos nosotros en nuestro establecimiento, cambiar ganadería por agricultura, cambiar una pastura perenne que vamos a transpirar todo el año, un pastizal por cultivos anuales, rotaciones agrícolas que prácticamente son inexistentes. Estábamos hablando de que teníamos una hectárea de maíz cada seis hectáreas de soja y que prácticamente no estábamos haciendo trigo, ¿sí? Entonces, digamos, tampoco es tan complicado visualizarlo. Tecnología de insumos y procesos que siempre fueron a favor de generar más eficiencia en el uso de agua, menor consumo, porque siempre estábamos preocupados porque nos faltaba agua. ¿Y qué pasa en el resto del país? Este es un trabajo que analiza datos de una región mucho más grande, ¿sí? Y vemos que el resto de los cultivos, tanto sea girasol, maíz o trigo, se mantiene en la superficie y vemos que el que sube es soja. ¿Cuánto sube? Más o menos 10 millones de hectáreas. ¿Cuántas hectáreas se han perdido de pasturas perennes o han pasado a agricultura? Alrededor de 10 millones de hectáreas. Entonces, es un fenómeno que probablemente se esté dando en distintas regiones, no solamente acá. Y digo probablemente porque después vamos a ver las noticias. O sea, estamos hablando de 10 millones de hectáreas que hoy están evapotranspirando entre 400 y 600 milímetros o 500 milímetros y antes evapotranspiraban cerca de mil, ¿da? O más de mil. ¿Y dónde se da principalmente esto? Se da en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos. Esto se da principalmente en estas provincias. ¿Y qué nos cuentan en un diario? ¿Cómo es la frecuencia de información que estamos viendo en cuanto a las inundaciones? Graves inundaciones en el sur de Córdoba, 150 mil hectáreas. Esto es Villa Rossi, La Bulash. Las inundaciones golpean al negocio del campo, la provincia de Buenos Aires, Bolívar, Pegojoca, Roscazales, Trenpelauca, Nuevo de Julio, Rivadavia, cerca de 700 mil hectáreas. Inundaciones en la Argentina ponen en peligro la agricultura y la ganadería. Acá le suman a Junín dentro de la superficie. Lamentable, inundaciones que recuerdan las obras faltantes. Este también lo puse cerca de 11 millones. Inundaciones, fíjense, la fecha de esto es 2012, septiembre. Como para que después lo discutamos en función de lo que van a decir los demás disertantes, porque por ahí echamos la culpa a las obras faltantes y muestran esta foto. Y no sé si alguna obra hubiese de alguna manera mermado el lío de agua que había en esta situación. Entonces, ser cuidadoso cuando uno interpreta. No podemos decir cuando uno escribe, porque lo escribió otro, pero cuando uno interpreta la información. O no, o decir, bueno, sí, las obras nos pueden sacar de este problema. La cuenca del río Salado sigue comprometida por el Gran Caudal. La cuenca del Salado siempre es noticia. El campo reclama medidas urgentes por las inundaciones. Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Inundaciones en Argentina afectan cerca de 14 millones de hectáreas. Ya estábamos en noviembre, había empezado a llover más, eran 11 y pasamos a 14. Las inundaciones causaron daños por cerca de 12 millones del campo, la zona de Arrecifes. El campo reclamó al gobierno obras para evitar las inundaciones. De nuevo, obras para evitar inundaciones. Después discutamos a ver si esto es así o si es aplicable a todos los casos. El campo entre la sequía y las inundaciones. En el norte de Santa Fe se secaba y sufría la peor sequía de mucho tiempo. Y Buenos Aires estaba así, Villegas, la zona de Villegas. De nuevo, se inunda todo porque faltan muchísimas obras hídricas. Es una constante ver ese tipo de información. Inundaciones en los campos, productores de la región piden convocar comités de crisis. Esto me pareció muy interesante. Productores nucleados en Arrecifes, Rojas, Ramayos, Salto, San Pedro, Pergamino. Federaciones piden a Scioli que convoque un comité de crisis. Es una medida mucho más inteligente. Es decir, bueno, analicemos el problema, veamos cuál es, diagnostiquemos y veamos cuáles son las posibles soluciones. Escenario de alto riesgo entre inundaciones. Estamos en 2014 ya. Inundaciones y sequías complican la campaña. Ahora la sequía le toca al norte de La Pampa y Buenos Aires sigue inundado. Inundaciones, hay más de 40.000 hectáreas afectadas en el departamento de San Martín, la zona de Villa María. Así afectaron las inundaciones a Ideazabal, chinando la ciudad, Belil también. Córdoba, la inundación afecta a los campos de San Justo, el Fortín, Freire. Y cuando ponemos de todas las noticias, hay muchas más que no les quise mostrar, pero cuando ponemos todas las localidades que aparecen en las noticias son todas estas. O sea, lejos de ser Marco Juárez el epicentro de esto, el problema es bastante más grande que el de la región. ¿Y qué nos cuentan las imágenes satelitales de esta última campaña? Esto es octubre de 2013 para toda la región y fíjense qué pasa para la misma región en abril de 2014. Hay muchas más aguas en superficie. De nuevo, octubre de 2013 para la zona de Justiniano Posse y abril de 2014. Octubre de 2013 para Camilo Oldado, Isla Verde, Corral de Busto, Colonia Italiana y abril de 2014. Pero estamos viendo una situación que nos parece grave, pero solamente la imagen nos pesca el agua en superficie. No estamos viendo la napa cerca que nos causa los problemas que vimos en las primeras imágenes de una cosechadora enterrada. Eso la imagen satelital no lo es. O sea que el problema es mucho más grave de lo que podemos llegar a visualizar en una imagen satelital. ¿Y qué nos cuenta la napa? ¿Y qué nos dicen los pronósticos a mediano plazo? Si quieren más realismo a la cosa, vamos a ver esto. Esta es una página que se las recomiendo, RedMate, que participó el G.A. San Luis, el Instituto Nacional de Agua, Inta Pergamino con Silvina Portela y su grupo. Es muy interesante porque sociabiliza los pretímetros. De alguna manera, todo aquel que tenga un pretímetro lo puede cargar ahí geoposicionándolo y puede subir sus datos. Entonces yo veo, si no tengo yo pretímetro, puedo ver alguno que me queda cerca. Como para ver cuestiones más macro, ¿no? Pero fíjense, agarré los que estaban más actualizados de Gualeguachú, el Trebo, la Bulash, Junín, Pehuacó o la Barría, que son más o menos de la zona que tenía problemas en estos últimos dos años donde aparecían las noticias. ¿Y qué nos muestran? Son todos pretímetros de aeródromos, pero nos está mostrando una napa entre los 25 centímetros y el metro. Excepto San Miguel, que está ahí, que está al metro y medio, todos los demás tienen una napa demasiado cercana. ¿Sí? ¿Y qué nos dicen los pronósticos a mediano plazo? Por ejemplo, estos son todos modelos que se tiran para ver cómo va a venir el año, si va a venir más llovedor que lo normal, neutro o menos llovedor que lo normal. Esto sería neutro, si hubiera alguna línea por acá sería menos llovedor que lo normal, o sea que el año va a venir más llovedor que lo normal. ¿Sí? Fíjense, las barras rojas muestran que va a ser un año niño en un 80% de probabilidades y neutral un poco más abajo y niña prácticamente nada. Con lo cual, por lo menos va a ser neutral. En Marco Juárez por lo menos van a llevar 900 milímetros en el año. Y esto es una perspectiva de la precipitación para el trimestre de julio a septiembre en la zona. Fíjense que Santa Fe, Buenos Aires, lugares donde la napa freática estaba muy cerca, va a ser más llovedor que lo normal y nosotros vamos a estar en una situación o más llovedor que lo normal o neutra. Y bueno, para terminar, yo tenía un profesor en la facu que siempre me acuerdo de una frase que decía que en épocas de crisis hay dos tipos de personas, las que se largan a llorar y las que fabrican pañuelos. Y no lo digo desde el punto de vista de la avivada de frente a una crisis, ver qué puedo hacer para aprovecharme, sino tomar como algo positivo la crisis, decir, bueno, es lo que nos va a pasar y de alguna manera tenemos que trabajar con esta problemática. Lo que hicimos nosotros aparentemente con nuestro manejo fue achicar la maceta. Tuvimos macetas muy grandes y hoy tenemos macetitas muy chiquitas, con lo cual se nos recarga con cualquier lluvia, la tenemos saturada. Pero un punto positivo es que tenemos platito ahora. Ese platito de alguna manera nos independiza un poco de que nos acordemos o no de regarla, de que llueve o no, del agua de arriba. De alguna manera nos debería traer alguna tranquilidad si sabemos manejar la situación. Y les muestro esto, digamos, esto es lo que nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos en pasto, nada que ver con cultivo. Pero de alguna manera nosotros, esto es la tesis de Sebastián Chacha, la que ustedes lo conocen, que es de acá, y Matías Melano. Y nosotros probamos qué profundidad de napa le sienta mejor a cada una de las especies. Entonces determinamos dónde la especie logra producciones potenciales. Y vemos esto, que alfalfa la logra con profundidades de napa cercanas al metro y medio, dos metros, y grama roda la logra con situaciones de napa más cercanas. Entonces, la idea, y esto no es para que se pongan a hacer grama y alfalfa, sino es para que rescaten la idea y la puedan extrapolar a cultivo, pero poner cosas que consuman agua o se sientan mejor o produzcan más, en macetitas más chiquitas o cuando tengo la napa más cercana, y poner materiales o especies que puedan aprovechar esta napa o puedan alcanzar esta napa y puedan llegar a producir más. Le agradezco a toda la gente que mandó imágenes, información, de todo, porque es mucha, de la agencia, de otro lado, amigos, compañeros, así que muchas gracias. Aplausos